Hay tan rico que el chocorramo con leche, ¿cierto? ¿Más rico? Sí, sí, el chocorramo con leche es muy rico, lo más rico que hay. Sí, o sea, debería como existir una bebida que llevará chocorramo, leche, helado, algo, uy, ¿dónde inventen eso? Yo me compro todos los que vendan de eso. Uy, sí, sería muy rico. Si tan solo alguien lo hiciera posible. Oye, yo te lo recomiendo. Te enseño a preparar una malteada de nuestro exquisito chocorramo. Ay, pero usted sí dice unas bobadas, ¿no es que eso es un poque? Eso se deshace y se vuelve así como polvo, eso no tiene sentido. No te preocupes porque justamente pensando en eso dejamos previamente guardado nuestro chocorramo en el congelador. Para esta receta necesitaremos un banano, un poco de leche de tu preferencia, un helado personal, preferiblemente de coco o vainilla. Usaremos también un poco de avena en hojuelas, medio vaso de agua, un paquete personal de galletas Oreo, y el ingrediente más importante, nuestro infaltable chocorramo. Ay, no, pero a mí se me quema hasta el agua. Eso no es impedimento puesto que en esta receta únicamente necesitaremos una licuadora. Lo primero que haremos será destapar nuestra licuadora. Paso seguido agregaremos nuestro medio vaso de agua. Luego adicionaremos vaso y medio de leche. Alistaremos nuestra tabla para picar. Seguido en nuestro banano y un cuchillo. Según la cantidad que quieras de dulce puedes adicionar medio banano o un banano entero. En este caso le pondremos un banano entero. Una vez terminado de picar nuestro banano, incorporaremos todos los trozos dentro de la licuadora. Agregaremos también una y dos cucharadas de nuestra avena en hojuelas. En este paso agregaremos nuestro helado retirándole previamente su palito personal. Y como último ingrediente, nuestro delicioso chocorramo. Este es un ponqué que lleva acompañando a los colombianos desde el año 1950. En donde una pareja de emprendedores compuesta por el señor Rafael Molano y su esposa Ana Lucía Camacho crearon uno de los postres más queridos por todos los colombianos. En este siguiente paso lo que haremos será tomar nuestro chocorramo e intentarlo partir lo que más se pueda en cuadros pequeños. Y así poder facilitar un poco la etapa del licuado. Una vez tengamos todos los trozos finamente cortados, los ingresaremos de dos en dos a nuestra licuadora. Hasta que luzcan de esta manera. Taparemos nuestra licuadora. Y batiremos durante aproximadamente unos 40 segundos. Hasta que nuestra malteada tenga un aspecto así. Como penúltimo paso tomaremos nuestro paquete de galletas Oreo. Y a cada una de nuestras galletas le comenzaremos a retirar, muy delicadamente, su crema blanca. Luego nos valdremos de nuestro paquete de galletas Oreo completamente vacío e ingresaremos todas las galletas negras. En donde comenzaremos a triturarlas. Hasta que queden hechas completamente polvo. Alistaremos nuestro vaso para malteada. Y serviremos nuestro delicioso batido hasta la cúspide del vaso. Y como último paso tomaremos nuestras galletas Oreo hechas polvo. Y pondremos una capa gruesa hasta decorar de esta manera. Y así es como culminará la deliciosa preparación del día de hoy, nuestra malteada de chocorramo. Bueno, una vez culminada nuestra receta de hoy, nos disponemos a probar nuestra deliciosa malteada de chocorramo. Yo lo voy a probar en esta ocasión con un pitillito. Vamos a ver qué tal nos quedó. Uff. Tienen que probarla, es deliciosa. Está muy rica. Ay, Muechi, yo le robo un poquito de engara que sabe eso. Mmm, y qué rico. Aunque yo le pondría por ahí unos 2-3 chocorramo más o menos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerda que puedes suscribirte. Si te gustó esta receta puedes apoyarme con un like. Compártala por ahí con un amigo, un familiar. Y por supuesto que una vez más la malteada de chocorramo yo te la recomiendo. Y déjame saber en los comentarios tú cómo la hubieras hecho. Salud, y nos vemos en una próxima. Ay, espere, espere. Al que me salude por ahí en un comentario, pues... Yo le puedo estar mandando mi WhatsApp ahí por el DM de pronto. Un cinecito, una salita, alguna cosa. Bueno, ahora sí, chao.